Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este caso les voy a traer una partida que yo pensé que nunca iba a subir a mi canal por el tema de que ya saben que en Fortnite al menos casi nunca se ve hackers o yo les puedo decir que desde que yo juego nunca me crucé con un hacker he visto videos de gente que dice que se cruza con hackers y eso pero la verdad que yo nunca me crucé con un hacker nunca me mató a nadie sospechoso por así decirlo pero hoy jugando con Kadek Duo yo no estaba en stream, yo no estaba en stream por eso están viendo a Kadek acá porque lo saqué de su stream y se los quería mostrar a ustedes así que eso, como estoy sacando un video de él me gustaría que vayan a dejarle follow que le voy a dejar su Twitch en la descripción que es Kadek así nomás, se lo voy a dejar en el primer link de la descripción y en el comentario fijado, ok? así que vayan a seguirlo ahí que es contenido de él pero bueno, yo estaba con él jugando y como él no sube videos y eso decidí subirlo yo para que ustedes vean esto porque la verdad que no puedo creer que ya empecemos a ver hackers en Fortnite cuando hace mucho que está y nunca se veían hackers por ningún lado y eso, al menos yo no me cruzaba pero eso amigos, les voy a mostrar unas partes y quiero decirles que este pibe primero que nada no desimula a lo último habían 12 personas expecteándolo y terminó ganando la partida con 35 kills, amigos o sea, el chabón literal superó mi récord que mi récord es de 32 lo superó pero como si nada el chabón juega más bien con Deagle ok? con la pistola esta de de, como ves, la Desert la del CSO así que eso les voy a mostrar las partes más sospechosas y quiero que ustedes me digan si para ustedes está chiteado o no yo sé que 100% digan lo que me digan yo voy a seguir pensando que está chiteado pero igual me gustaría ver sus opiniones y eso así que, que eso les voy a dejar con las partes y espero que les guste gente bueno gente acá en este momento fue cuando yo morí ok? como ven ahí voy a morir ahora que el loco me va a matar de un solo tiro obviamente yo estaba a 100 de vida nomás no tenía escudo pero me va a matar a uno a un tiro solo de headshot y yo ahí ya sospeché solamente cuando me mató a mí ya sospeché y cuando mató a Kadek ya me di cuenta que de que para mí estaba chiteado y decidí expectearlo así que vamos a ver esta parte ok ok ahí me mató y y lo que me puso que fue muy increíble y miren lo que pasa ahora y lo mataron what? está chiteado ¿viste? eh apenas lo mata Kadek yo ya dije está chiteado literal ya lo dije miren eh salta está en el aire un tiro 50 de vida chau ahí lo vamos a pectear miren cuando lo pecteamos miren cuando lo pecteamos 11 kills ok? ya tiene 11 kills que no es imposible pero el chabón tiene 11 kills 19 de vida porque yo lo había tocado también amigo los voy a pectear van acá los están pectando 6 jugadores man ahí 4 ahí lo desactivará ok ok ahora voy a buscar otra parte y les voy a mostrar las partes más importantes para que ustedes vean eso de que si está chiteado o no ok acá tenemos otra parte gente miren ok ahí erra un tiro se re nota que el chabón es malo jugando se nota mucho que es malo jugando porque no construye bien ni nada ahí me mató uno 12 voy a bajar esto para que no se me escuche tanto a mi miren amigos como apunta al suelo miren como apunta al suelo ok ahí porque le pegó la piedra si no le da baja el shot seguro ¿se dan cuenta como le van todos los tiros a la jeta? tipo le erra a los tiros ahí le viene más gente ahí le viene más gente muerto de vuelta que esto no es raro pero esto no es raro pero igual yo que se ok headshot saltando con deagle con deagle es con lo que más pega headshot de vuelta chao muerto 18 kills ya tiene ok gente esto creo que es la parte que ya dije este está chiteado si o si 100% y se van a dar cuenta porque lo digo miren esto uno volando que no se le ve literal no se le está viendo casi está volando que usó launchpad o usó portal ya disparó una vez y ya dio un headshot miren eh headshot un tiro headshot de vuelta dos tiros volando otro headshot al de la derecha que venía volando también otro headshot más al otro que estaba volando otro headshot más que no se le ve increíble y ahí yo estoy gritando porque es increíble o sea vamos a repetirlo miren eh pero sin pararlo no 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 me testó a los tiros ay dios mirá mirá ok y sigan mirando acá que esta parte es increíble o sea yo estoy o sea literal no puedo crearlo no puedo crearlo literal ok acá viene otro headshot acá pega otro ya está muerto viene otro por abajo muerto también otro por abajo muerto también y ahora viene uno volando ahora viene uno volando ¿no? a ver si te van a mirar chau es increíble amigo es increíble que rica tira 5 tiros recién todo en el aire te quiero ver en esto no habían disparado ni nada y miren como viene derecho a donde están encerrados una squad encerrada no habían disparado ahí recién dispararon miren eh vienen a picar tranqui saben que está ahí abajo el loco sabe que están ahí abajo los otros ahí está muerto headshot así de buen rollo ay está horrible igual y miren esto eh miren eso mirá mirá está en las paredes man no 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 increíble chau nos vimos otras squad fuera 28 kills sonidos ok miren esto tiene 20.000 monarcos en el oh my fucking god 5 headshots seguidos 5 headshots seguidos 20.000 monarcos en epic games amigo metió 5 headshots seguidos boludo miren que lento que pone el launch para todo te das cuenta que el chabón no es buen jugador lo único que tiene es aimbot tiene aimbot igual hack y lo peor es que ahora el chabón muere él ni mueve la mira de su pc se mueve la bala sola mirá no mirá la bala va derecha al pibre si si él ni mueve la mira de su pc man mirá mirá en el aire chau headshot 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 no yo estaba enloquecido oh my god mirá 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 de cómo va a dar la mala mirá 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 acá tiene más gente lo va a romper va a dar headshot 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 y lo peor es que ahora va a morir amigos eso es lo peor ahí headshot de vuelta así de buen rollo casi lo matan y ahora le tiran granadas y se va tomá por puto ahí lo mataron el amigo quiero decir que terminó con 0 kills y que el amigo no quería matar a nadie lo único que quería es que este loco se haga muchas kills era lo único que quería el chabón mirá ni se va a curar amigo va a ir a meter puro head el amigo tiene 0 kills ¿no? si creo que si y ahí se levanta otro headshot así y mató al último de las cuatro 33 kills y ahora vamos a pasar para acá adelante así ven las últimas ok bueno las últimas no las grabó él no las grabó porque esto lo estaba expectando al otro pero bueno gente con esto quiero decirles que lamentablemente ya empezaron a salir hacks para fortnite ojalá que los de fortnite se pongan las pilas con esto rápido y que no puedan que la gente o sea que los pibitos que les guste chitear no puedan hacer mucho y que no cague en el juego porque literal que el juego viene muy bien y que ya no literal yo nunca me encontré como les digo nunca me encontré con hackers esta es la primera vez y no me gustaría que cada 10 partidas o sea de 10 partidas 7 me encuentre con un hacker así que eso se los traje para que vean denme su opinión obviamente para mi está chiteadísimo 100% da igual lo que me digan yo sé que el chabón está chiteado no me gusta